Este torneo fue pensado porque las nenas de este año tuvieron un planteo desde la asociación de un tipo de torneo donde jugaron muy pocos partidos, finalizando septiembre ya no jugaron más y había que organizar algo para incentivarlas. Se pensó en este torneo, jugábamos con algo que es difícil de manejar, que son las cuestiones climáticas, sobre todo con las extensas lluvias, pero tuvimos suerte, Dios nos acompañó y bueno, estamos desarrollando hoy aquí en el Club Atético Argentino este Seventino por primera vez y bueno, muy felices porque la convocatoria fue muy interesante y bueno, ya se están desarrollando lo que son semifinales y finales. Contame, Noemí, ¿qué equipos están participando? Bueno, se ha presentado 9 de Julio de Rafaela con tres equipos, también está Capivá de la provincia de Entre Ríos, dos equipos aquí locales del Club Atético Argentino y también Unión de Santa Fe con un equipo. Mica, no solamente el hecho de jugar, que es lo lindo que las chicas seguramente buscan, sino que también se armaron carpas porque la idea también es pasar la noche acá en San Carlos. Sí, la idea es que la pasen bien, sobre todo que se diviertan, vamos a hacer campamento, tenemos también programado un fogón y fiestas de disfraces para que terminemos la noche divirtiéndonos bailando un poco. O sea, no solamente jugar, sino que también un poco de diversión, también para de alguna manera cerrar el año. Sí, tal cual, más que nada en esta categoría se busca mucho lo que es no solo formarlas como jugadoras, sino que también se diviertan y sean un equipo, digamos, unirlas. Me decía Noemí, hoy serían los partidos y mañana es la premiación, ¿puede ser? Sí, así es, vamos a estar desde las 8 de la mañana, ya arriba, porque las nenas no creo que duerman mucho. Vamos a armar todo lo que es la premiación de Copa de Oro, primero y segundo puesto, Copa de Plata, primero y segundo puesto. Y va a haber un premio para el equipo más disciplinado, mejor disciplinado. Tomi, le decía a Mika también de alguna manera para cerrar el año, que de cierta manera para el hockey argentino ha sido muy positivo. Sí, estuvo lindo, vinieron muchos equipos y se pudo realizar todo al ritmo que estuvimos planificando durante semanas. En este caso, muchas nenas que están disfrutando también del predio, de las instalaciones argentinas, eso es lo más importante. Sí, tuvimos la posibilidad de estar en la pileta, lindo día nos tocó, estaba en un ciudad de lluvia, pero zafábamos. Y por ahora, calor, se está avanzando dentro de todo bien y vamos a seguir.